Buenas tardes, feliz tarde para todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión del foro PPP Américas 2023. Es un gusto contar con ustedes para nuestra sesión de la tarde en donde tendremos una serie de sesiones o espacios especiales en donde los gobiernos de Panamá, Perú, Chile, República Dominicana y Sao Pablo Brasil nos contarán más acerca de sus iniciativas y proyectos APP. De esta forma y habiendo presentado un poco la dinámica de la tarde, damos inicio y presentación a nuestra primera serie, que será la presentación de iniciativas públicas en proceso de estructuración y o evaluación y proyectos de APP aprobados en Panamá por el Ministerio de Obras Públicas, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., ETESA y el órgano judicial. Contaremos en este espacio en tarima con el Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, el Gerente General de ETESA, Carlos Mosquera Castillo y la Honorable Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias. Agradecemos nuevamente a nuestros panelistas por acompañarnos hoy y le damos la bienvenida al podio al Ministro de Obras Públicas. Bienvenido, señor Sabonge. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación, por darnos el espacio para presentar esta cartera de proyectos que tenemos. Es realmente importante para nosotros contar con estos espacios para poder comunicar lo que estamos haciendo y también, obviamente, para, en la medida de lo posible, pues, atraer a la mayor cantidad de empresas a que participen en nuestro programa de proyectos APP. Que he dicho, sea de paso, hoy en la mañana, como algunos de ustedes saben, veo aquí algunos de los representantes de empresas que estuvieron presentes y propusieron en el acto, hicimos el primer acto público de recepción de ofertas de una asociación público-privada en nuestro país, de acuerdo y siguiendo con la ley 93 del 19 de septiembre del 2019. Así es que hoy, además de estar en este foro de PPP Américas, pues, estamos cumpliendo con un hito en nuestro programa de APPs en nuestro país. Y la verdad es que estamos muy complacidos porque fue un proyecto que tuvo, en su fase de precalificación, mucho interés. Hubo 14 empresas que precalificaron de 12 diferentes países y hoy también hubo una buena participación. Tuvimos cuatro propuestas, recibimos cuatro propuestas y, bueno, obviamente estamos ahora en la etapa de evaluación y les deseamos suerte a cada uno de ellos. Como ustedes saben, probablemente ya lo han escuchado en el foro, nosotros tenemos una nueva ley de asociaciones público-privadas que fue aprobada en los primeros 90 días de nuestra gestión en el gobierno nacional. Esta ley contempla, pues, las mejores prácticas de otras leyes de la región y actualizó una ley de concesiones que teníamos nosotros del año 88. Ahora es una ley, pues, que balancea muy bien la distribución de riesgos entre el privado y el público, obviamente siempre velando por cubrir los intereses nacionales, los intereses del país, pero también asegurándonos de que los proyectos sean atractivos y que sean bancables para los privados. Esta ley fue regulada, fue reglamentada en diciembre del 2020 en plena pandemia y durante este tiempo, poco menos de cuatro años, hemos estado estructurando con diversas multilaterales como nuestros principales socios estratégicos en la estructuración de estos proyectos, un programa de 10 contratos, siete de los cuales son de rehabilitación y mantenimiento por estándares de aproximadamente unos 2.000 kilómetros de nuestras vías principales, sobre los que hemos estimado transita aproximadamente el 80% del parque vehicular de Panamá. Uno de esos proyectos fue el que licitamos esta mañana, otro proyecto que lo estructuramos con el IFC, otro proyecto, estamos estructurándolo con el Banco Interamericano de Desarrollo y ya está en su fase de precalificación, que es la carretera Panamericana del Oeste y ahora entraremos en más detalles. La nueva ley que tenemos en Panamá, pues por información y estadísticas del propio Banco Interamericano de Desarrollo, nos ha colocado con uno de los marcos legales más modernos en la región y además nos han calificado con un 61.1% de madurez para la atracción de asociaciones públicos privadas, de acuerdo al BID. Y según el Banco Mundial, en nuestro país, utilizando esta ley de APPs, se invertirá el .67% del Producto Interno Bruto en el primer programa de proyectos APPs que estamos estructurando. Y un poco gráficamente aquí podemos ver los 10 contratos que estamos estructurando en el Ministerio de Obras Públicas. Para nosotros es muy importante ver esto como un programa y no como proyectos aislados. Esto es crítico para que las empresas que están participando en estos primeros contratos sepan que hay una especie de pipeline, una tubería de proyectos que van a estar licitándose durante esta administración y en la siguiente, porque realmente la forma en la que se están estructurando estos proyectos nos asegura a nosotros que hay una mesa nivelada y que se dan las condiciones necesarias para que haya una buena competencia. Y eso es lo que hemos estado viendo. Tenemos, por ejemplo, la carretera Panamericana del Este, que fue el proyecto para el cual se realizó el acto público esta mañana. La carretera Centenario, el ITI Centenario que conocemos, la vía Costanera, que es una carretera de peaje de 52 kilómetros, las variantes de Penonomé y Santiago, la red vial de Azuero, la red vial de la región central, el corredor norte de David y la red vial de la región occidental. Y como ven, pues son, como ya les dije, las principales vías que suman aproximadamente unos 2.000 kilómetros de nuestra red vial nacional. Gráficamente, también aquí podemos ver cómo están transcurriendo los procesos de licitación de este pipeline de proyectos APP del Ministerio de Obras Públicas. Ven que en esta administración deberíamos llegar al proceso de licitación de los primeros cuatro contratos, que son la carretera Panamericana del Este, la carretera Panamericana del Oeste. Estaríamos haciendo también el proceso de precalificación de la carretera Centenario y el proceso de precalificación también de la autopista Costanera. El primer proyecto, como les mencioné, que licitamos hoy en día, es un proyecto que equivale o tiene más bien previsto una inversión inicial del ente privado de aproximadamente unos 300 millones de dólares, un poco menos, 283 millones de dólares, es lo que se ha estimado como un CAPEX inicial. Es un proyecto, como les dije, que va a rehabilitar unos 247 kilómetros de una vía existente, un proyecto Brownfield, y lo que se prevé con este contrato es que se eleven los estándares de la carretera actual a los estándares que están pactados en el contrato nuevo APP. El proyecto contempla un año de preconstrucción, dos años de construcción y 15 años de operación y mantenimiento. El segundo contrato que estamos ya precalificando en este momento y que la entrega de propuestas es en septiembre de este año es la rehabilitación y mantenimiento por estándares de la carretera Panamericana del Oeste. Esta es la principal vía de nuestro país y es una carretera de 206 kilómetros que comunica el Espino de la Chorrera con Santiago de Veragua. Es la carretera más utilizada, tanto para turismo como para logística, para el transporte de productos y demás en Panamá. Aquí también estimamos que la inversión inicial, que sería el CAPEX inicial y obras de Conexas que programamos tener, también ronda aproximadamente unos 300 millones de dólares. El proyecto es parte del programa de carreteras de Panamá, que son siete contratos, y lo que buscamos también es tener un contrato estandarizado. Es decir, el contrato inicial que licitamos esta mañana, pues es básicamente la base de la estructuración de este nuevo contrato. A lo mejor tiene, durante el periodo de estructuración y de la ejecución del informe técnico final, algunas mejoras que se pueden prever. Volviendo atrás, les puedo mencionar que ese siendo el primer contrato, el de la carretera Panamericana del Este, en ese contrato invertimos aproximadamente unas 30.000 horas hombre durante unos dos años de estructuración. Se elaboró un estudio de factibilidad de 263 páginas. Se atendieron 1.433 preguntas entre los proponentes, los posibles proponentes, los interesados, y el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría Nacional de APP, en conjunto con nuestro asesor estructurador. Se generaron nueve adendas. Con todo esto, lo que les quiero decir es que realmente el proceso es muy abierto y muy iterativo, porque lo que buscamos, siendo ese el primer proyecto, es que se dieran las condiciones de bancabilidad, las condiciones de distribución de riesgos, condiciones muy específicas, como por ejemplo la fórmula de terminación de contrato, fue un tema que se discutió bastante con los posibles proponentes, porque efectivamente lo que buscamos es que el proyecto fuera bancable, siempre obviamente velando por los intereses nacionales. Y lo mismo, estamos en este momento haciendo junto al Banco Interamericano de Desarrollo para este segundo proyecto. El tercer proyecto es un proyecto, a mí en lo personal, es uno de mis proyectos favoritos de este programa de APPs. Este ya es un proyecto Greenfield, es la autopista Costanera, que es una autopista de unos 52 kilómetros, que será paralela a la autopista, a la carretera Panamericana. Un proyecto mayor, es un proyecto que contempla la construcción de una nueva vía de 52 kilómetros con un CAPEX inicial de aproximadamente 617 millones, iría desde Panamá Pacífico hasta el área de Zajalices, creando una alternativa a la carretera Panamericana. Y lo que prevemos es que posiblemente, y de acuerdo a los estudios de tráfico inicial, más o menos el 17% del tráfico actual que transita por la autopista Rajeán-La Chorrera podría utilizar esta nueva autopista, que sería una autopista costanera. Este proyecto lo estamos estructurando también con la Corporación Financiera Internacional. Y finalmente, tenemos la carretera Centenario. Finalmente, tenemos la carretera Centenario, gracias, que es también otro proyecto, y este es un proyecto mixto de rehabilitación y mantenimiento por estándares, con un CAPEX también inicial de aproximadamente unos 280 millones, que incluye la expansión a seis carriles de la carretera de la autopista Centenario. Nosotros, el puente Centenario, que ya es existente, tiene seis carriles y la... Tiene como un problema aquí, ¿no? Se está corriendo solo. Y la autopista Rajeán-La Chorrera, con el viaducto de La Chorrera, también tiene seis carriles. Entonces, este proyecto, en este momento, está en la etapa de estudio técnico inicial y pronto será sometido al ente rector. Finalmente, quiero hablarles algo que es muy importante para nosotros, que dentro de los criterios de elegibilidad de nuestros proyectos APPs, tenemos la elegibilidad socioambiental. Por ejemplo, el proyecto de la rehabilitación y mantenimiento por estándares de la carretera Panamericana del Este, nosotros lo llevamos a los distintos congresos comarcales, porque esta carretera pasa colinda con algunas comarcas, pasó por un proceso de aprobación de los congresos comarcales y la verdad es que esta interacción con las comunidades es muy importante también para mitigar riesgos en los proyectos. Y adicional, estos proyectos están siendo diseñados como carbono neutral. Por ejemplo, en el caso específico de la carretera Panamericana del Este, una de las medidas de mitigación que se les planteó a los contratistas, porque al final son los contratistas APP o el contratista APP al que se les adjudica el proyecto, el que toma la decisión de cómo hacer que el proyecto sea carbono neutral, pero una de las medidas que se le planteó fue la reforestación de unas 13 hectáreas con especies nativas del área y además que fueran crecidas en viveros locales para que el transporte de las mismas hacia el lugar que se reforesta no incidiera en la generación de más carbono y que se le añadiera la huella de carbono del proyecto. Y esto es muy importante para nosotros como país, además, con la estrategia que tenemos de sostenibilidad ambiental, siendo Panamá uno de los tres países que es carbono negativo en el mundo. Así que quedamos a la disposición de ustedes para cualquier consulta que tengan y una vez más, invitarlos a que sean parte de este programa de asociaciones públicos privadas y que participen en las siguientes licitaciones que vamos a estar llevando a cabo. Muchas gracias a todos. Agradecemos al ministro la presentación de toda la estructuración de proyectos APP en la cartera de obras públicas. Seguimos y le toca el turno al gerente general de TESA, el señor Carlos Mosquera Castillo, a quien damos una calurosa bienvenida. Sí, buenas tardes a todos. Primero, pues, agradecerle al BID la invitación que nos ha hecho para tener un espacio y conversar un poquito de nuestro proyecto APP, que es la cuarta línea. Vamos a tratar de ser breves, es un proyecto que tiene mucha información y, sí, hablemos un poquito de la empresa. TESA es una empresa que es, las acciones son 100% del Estado, pero en su configuración, derivada de la aprobación de la ley 6 de 1997, trabaja como una SA, tenemos calificación de riesgo, y es una empresa que su estructura financiera se basa en la entrada por la tarifa y el resto se logra con la colocación de bonos a nivel nacional e internacional. Es una empresa que tiene aproximadamente 3.200 kilómetros de líneas de transmisión, unas 18 subestaciones también de transmisión a nivel nacional y cubre toda la red del sistema principal eléctrico del mercado eléctrico, que es la red de transmisión, líneas de subestaciones. Los antecedentes del proyecto de la cuarta línea vienen de hace unos 5 o 6 años atrás y realmente es un proyecto que fue aprobado en el plan de expansión del sistema interconectado nacional, que es nuestro programa de inversión. El proyecto de la cuarta línea es un proyecto que es parte de la estrategia que hemos desarrollado en estos últimos 4 años para hacerle frente a lo que es el desarrollo de la agenda de transición energética, que básicamente en uno de sus puntos conlleva el hecho de que tenemos que hacer un desarrollo sustancial de lo que es generación renovable. Entonces, para poder acopiar esa generación renovable, tenemos que tener la estructura o la capacidad en la estructura necesaria para poder hacer esa interconexión. Este proyecto de la cuarta línea es entonces uno de los pilares o uno de los ejes que hemos establecido en la estrategia esta que debemos desarrollar para que a mediano plazo el sistema tenga la capacidad apropiada y podamos interconectar toda la cantidad de plantas que se están desarrollando de forma tal de que mejoremos la matriz energética en su aspecto de generación renovable. Lo otro es referente a la ley 93 que muy bien explicó el ministro y también hemos tenido una coordinación muy estrecha con la Secretaría Nacional de APP y nuestro asesor en este término fue IFC y lo importante es que a la fecha tenemos el informe técnico inicial aprobado que se aprobó en el año 22 y estamos trabajando en la última fase que es el informe técnico definitivo que esperamos tenerlo concluido y revisado en las próximas semanas. de forma tal de que inmediatamente sometamos ese informe técnico definitivo a la aprobación del ente rector para que entonces le demos viabilidad al proyecto. La descripción del proyecto. El proyecto tiene dos etapas. Una etapa que va a operar en 230.000 voltios o 230 KB y una segunda etapa que va a operar en 500 KB. Va a ser una de las primeras líneas o diría que va a ser la primera línea de transmisión en Centroamérica que va a operar a ese nivel de 500 KB. Esa primera etapa aunque va a operar en 230.000 voltios que es uno de los voltajes de operación nuestro actualmente la construcción del proyecto de la línea va a ser en 500 KB. O sea, nosotros vamos a construir la línea en 500 KB pero vamos a operar en una primera etapa en 230 que puede operar fácilmente sin problema y luego que dependiendo del desarrollo del mercado que nosotros calculamos que aproximadamente no debe pasar de cinco años por la proyección que hay en esa dinámica del mercado eléctrico pasar a 500 KB. ese es uno de los y ella va a tener subestaciones en el extremo en Boca del Toro que es en Chiriquí Grande y en Panamá se va a construir la subestación Panamá 3 que va a estar físicamente ubicada detrás del Roccarú del estadio Roccarú entonces va a ser una PP por 30 años y el costo aproximado va a rondar los 750 millones de dólares incluyendo el CAPEX y otras cosas más. Bien, el análisis técnico fíjense bien en este mapa este mapa realmente recoge la estrategia que queremos hacer para estar preparado a mediano plazo y no nos pase lo de la línea 3 o sea necesitamos que estos proyectos entren a tiempo para que el sistema tenga la capacidad adecuada y podamos entonces interconectar las plantas en desarrollo y mejorar la matriz de generación. Nosotros la estrategia la tenemos vinculada en cuatro ejes un eje que es de norte al centro de la ciudad que viene de Colón que actualmente se está construyendo la línea Sabanitas Panamá 3 en 230.000 voltios ese eje va a interconectar la planta de Gatún que tiene una capacidad de 670 megavatios en tecnología de gas natural entonces ese es un eje muy importante que necesitamos desarrollar. Tenemos el eje del centro de la ciudad hacia el este nosotros vamos a hacer una línea nueva que va a conectarnos con Bayano pero vamos a bajar en una subestación nueva en Chepo para darle más ampliación y más flexibilidad a lo que es la parte de distribución de Bayano. El tercer eje es el eje Azuero es un eje nuevo vamos a hacer una línea de transmisión que va desde la subestación La Huaca que es en Divisa hacia Azuero en los olivos de Los Santos en 230.000 voltios y el eje que yo llamo o este o este centro que es el cuarto eje que es la cuarta línea de transmisión eléctrica que vamos a hacer con la figura esta de APP Esta configuración es muy necesaria o sea ya la cuarta línea no es cuestión de dudar si se va a hacer o no hay que hacerla porque es necesaria porque es el complemento para que el resto de las líneas que existen actualmente que son tres líneas de transmisión pueda tener entonces capacidad el sistema tanto en líneas como en subestaciones para poder acopiar esa generación que está dentro del plan de la agenda de transición energética para que tengan una idea o sea nosotros hoy en el día de hoy si usted entra a la página de la 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 ahí están las licencias que se están tramitando en el día de hoy en licencias definitivas tenemos aproximadamente 200 megavatios ya aprobadas en unos 6 7 proyectos y en licencias transitorias tenemos 1700 megavatios en unos 65 proyectos o sea que la proyección en total hay casi 2000 megavatios que ya hoy están tramitándose como licencia de aquí a dos años es probable que tengamos un desarrollo en generación renovable cerca de los 1000 1500 megavatios entonces necesitamos hacer el proyecto de la cuarta línea al igual que el resto de los proyectos que están establecidos en este plan estratégico de desarrollo pues de lo que es la estructura de transmisión eléctrica del país eso finalmente conlleva un resumen de 5 subestaciones nuevas 5 líneas de transmisión nuevas y la modificación o ampliación de 5 subestaciones ya existentes con este esquema nosotros estaríamos preparados para entre 2 años 3 años no tener ningún problema con el mercado eléctrico con el sector eléctrico entonces la cuarta línea entonces es un eje principal y también para que tengan idea la capacidad de la cuarta línea que en su primera etapa va a estar en los 580 megavatios y en su segunda etapa se va a duplicar a 1200 megavatios es correspondiente a dos líneas ya existentes la línea 1 y 2 esa cuarta línea representan dos líneas por eso que se está haciendo y construyendo en 500 KB el análisis social es un análisis que hemos hecho paralelamente al desarrollo del estudio de factibilidad del ITD del ITI nosotros hemos hecho varias cosas para poder estar hoy en la etapa que estamos en el desarrollo de ya prácticamente la aprobación del proyecto para que salga licitación uno de esos puntos fue el análisis ambiental y social esa línea pasa su trayectoria la mitad es por la comarca Nové aproximadamente 150 kilómetros específicamente en el área de Ñocribo nosotros hemos tomado casi tres años y medio más un mil 4 como 7 años a 8 años en la negociación con la con la comarca finalmente en el 21 en octubre 21 se pudo pues cerrar un acuerdo con ellos que fue aprobado por el congreso regional y el congreso general de la comarca Nové este aspecto social conlleva algunas obras que hay que hacer como compensación del uso de las tierras que pues pasa la línea de transmisión otro aspecto importante que se va a mencionar vamos a mencionarlo más adelante es que este proyecto también tiene una huella verde que tiene carbón verde nosotros vamos a reforestar el proyecto tiene que reforestar más de 70 hectáreas para para que ese balance del carbón se dé entonces va a haber una certificación del carbón verde y parte del desarrollo de este proyecto que va a conllevar a hacer viveros va a conllevar a sembrar 70 más de 70 hectáreas lo vamos a organizar con la participación de los compañeros indígenas estamos enfocando esta actividad mucho en la participación de las mujeres indígenas para que también el proyecto tenga una una recuperación social y que el área indígena la comarca se sienta complacido con el proyecto y lo cuiden y lo quieran como tal es un proyecto que va a ser autofinanciado básicamente el proyecto se va a pagar con la tarifa de la propia cuarta línea ya o sea es por 30 años y lleva pues la certificación como dije verde aspectos regulatorios en la parte de contraprestación ahí la idea es que el proyecto se va a analizar tomando en consideración el conocimiento las competencias los competidores el músculo financiero experiencia en el ramo pero básicamente tomando en consideración el pago el mínimo pago anual que se va a hacer del proyecto y los aspectos regulatorios ya están alineados nosotros hemos trabajado paralelamente actualizando los aspectos regulatorios la concesión de lo que es la operación y mantenimiento de la red de transmisión ya fue actualizado ese era un punto que se tenía que hacer el programa el plan de expansión del sistema interconectado nacional el PECIN correspondiente también fue aprobado el reglamento de transmisión también lo discutimos con la SED con el regulador y también fue aprobado y estamos pues a la espera que se dé la resolución en los próximos días para que cuando entremos a la aprobación del ente rector esos puntos estén agotados también es importante que paralelamente a esto no se menciona aquí también hemos trabajado en el estudio de impacto ambiental el estudio de impacto ambiental ya está en mi ambiente ya está haciendo se le está haciendo el trámite correspondiente para su respectiva aprobación también hemos trabajado en la limpieza de áreas contaminadas porque esta línea pasa va a pasar por áreas contaminadas de artefactos de la segunda guerra mundial eso ya prácticamente está realizado y estamos por implementar en las próximas semanas la evaluación comercial donde pasa el resto de la línea para ver el tema de la servidumbre entonces en términos generales este es el proyecto de la cuarta línea un proyecto muy necesario para este país para que entonces podamos tener energía confiable a un precio estable muchas gracias agradecemos al señor Mosquera por brindarnos una actualización de todos los avances en materia de generación energética y le damos la bienvenida a la honorable magistrada presidente de la corte suprema de justicia María Eugenia López Arias bienvenida a este espacio muy buenas tardes a todos y a todas agradezco al BID por darnos la oportunidad de compartir en este espacio de manera breve porque se nos han asignado diez minutos nada más y presentarles el proyecto de la ciudad judicial este proyecto debo decirles que se ha estado planteando desde el año 1990 y por razones que no es este el espacio para para traer nunca fue posible avanzar con él sin embargo hoy gracias al apoyo que hemos recibido sentimos con gran entusiasmo alegría y esperanza de que este proyecto va a poder ser realidad en un futuro no muy lejano como todos sabemos el órgano judicial ha sido la cenicienta siempre en la presentación de sus presupuestos pedíamos por decir un ejemplo cinco millones y nos decían nada más le vamos a dar dos millones y medio y esto definitivamente impacta en poder avanzar y brindar una justicia de acuerdo con los tiempos como digo hemos recibido el apoyo y por primera vez en la historia de nuestro órgano judicial al que pertenezco desde hace más de 33 años se nos ha aprobado el presupuesto requerido así que esto nos va a permitir llevar a cabo y ejecutar nuestro plan estratégico y brindarle a los ciudadanos que son los que tienen derecho a recibir un servicio público adecuado una justicia en tiempo razonable de manera transparente los objetivos del proyecto son la construcción de la unidad judicial regional de Panamá que se llevará a cabo de a través de la modalidad de asociación público-privada PP y tiene como propósito como ven en la filmina el diseño construcción financiamiento equipamiento operación mantenimiento y reversión de infraestructuras que albergarán las oficinas del órgano judicial para proveer el servicio de justicia de manera óptima se prevé inicialmente que las oficinas e instalaciones se repartan en diferentes edificios de entre 7.000 a 15.000 metros cuadrados y un edificio para estacionamientos estimado en 45.000 metros cuadrados para una superficie total aproximadamente de 130.000 metros cuadrados de edificaciones totalmente nuevas en este complejo se concentrarán todas las dependencias judiciales y administrativas del órgano judicial del distrito de Panamá los principios rectores son tres básicamente para poder implementar este proyecto de construcción el primero acceso a la justicia con este principio se busca garantizar el acceso a la justicia y mejorar las capacidades de atención en las dependencias judiciales de acuerdo a la demanda del servicio por lo que requerirá requerirá perdón la ejecución de un plan de desarrollo y expansión de la infraestructura que cumpla con los parámetros de accesibilidad física y con la distribución de espacios adecuados para la prestación del servicio de justicia el segundo principio es la transformación digital potenciar el uso de la tecnología para transformar procesos y estructuras tradicionales desde un enfoque claramente innovador y con el claro objetivo de adaptarse a las nuevas tendencias necesidades y demandas de la ciudadanía el tercer principio es la modernización y simplificación de los procesos judiciales se requiere que el modelo organizacional de la nueva ciudad judicial de Panamá promueva el uso óptimo del tiempo de los jueces toda vez que la tendencia es que se desprendan de preocupaciones y responsabilidades diferentes a las propias del quehacer jurisdiccional el proyecto tiene plena conciencia de su entorno por lo que la sostenibilidad es un aspecto central en su diseño se busca rendir homenaje a la naturaleza que lo rodea y al mismo tiempo que actúa que actúe como una barrera de seguridad de conservación ambiental y ofrezca protección natural para beneficiar los espacios interiores el proyecto de construcción de la ciudad judicial regional de Panamá contará con espacios amplios dignos y equipados con la tecnología necesaria para satisfacer todas las necesidades que puedan surgir en el desempeño de una labor tan importante como la que lleva a cabo este órgano del Estado que es administrar justicia el diseño de la transacción una vez pasada las fases de prefactibilidad factibilidad y licitación de la obra bajo la modalidad de APP se procederá con la firma del contrato entre el órgano judicial y la sociedad gestora quien será la encargada de proveer como ven en la filmina el capital necesario a través de un financiamiento para el pago al operador y constructores de la obra el órgano judicial a su vez será responsable de la inclusión de las obligaciones en el presupuesto de la institución para proceder con los pagos por disponibilidad de la obra el operador se encargará de administrar los servicios de carácter operativo como lo son seguridad y vigilancia aseo y limpieza gestión de residuos administración mantenimiento reposición de mobiliario servicios básicos entre otros igualmente se encargará de operar servicios de carácter comercial como son cafetería oficinas virtuales salas de eventos locales comerciales por mencionar algunos dentro de la estructura preliminar del modelo APP tenemos en primer lugar la regulación el contrato firmado entre el órgano judicial y la sociedad gestora estará regulado por la ley 93 de 2019 que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada al desarrollo social y a la creación de empleos como mencioné anteriormente el modelo APP contempla el diseño construcción financiamiento operación mantenimiento y transferencia los pagos serán por disponibilidad del uso de la infraestructura y serán regulados por indicadores de desempeño KPI también como dijimos en la filmina anterior las contrapartes son el órgano judicial y la sociedad gestora el plazo de la concesión se estima entre 25 y 30 años cuatro años en etapa preoperativa y entre 21 a 26 años en etapa operativa dentro del análisis de costos y beneficios del proyecto ciudad judicial de Panamá hemos enumerado los principales beneficios dentro de los cuales tenemos los ahorros que se generarán en concepto de alquileres y mantenimiento que actualmente perdón ronda en los 10 millones de dólares anuales la ampliación y mejoras del servicio al usuario el cual en una sola sede podrá encontrar respuesta gracias la ampliación y mejoras del servicio al usuario el cual en una sola sede podrá encontrar respuesta a sus demandas del servicio sin necesidad de desplazarse por toda la ciudad lo que permitirá ahorrar en tiempo y costos de traslados a diferencia de la situación actual donde nuestras instalaciones se encuentran dispersas igualmente con la entrada de la transformación digital se contará con la modernización de procesos y funciones se fortalecerá la economía de escala en cuanto a los gastos de seguridad transporte mantenimiento entre otros en cuanto a los costos de la obra los mismos serán pagados en cuotas anuales equivalentes es decir pagos por disponibilidad con indicadores de desempeño bajo la modalidad de asociación público privada generando valor por dinero como se planteaba el día de ayer para terminar les presento el cronograma del proyecto que se ha previsto en dos fases la primera que está en ejecución y consiste en la elaboración del estudio de prefactibilidad y que concluirá con la entrega y aprobación del informe técnico inicial en el mes de noviembre de 2023 la segunda fase está compuesta por el estudio de factibilidad con la aprobación del informe técnico desarrollado e inicio de la fase de licitación que está programada para el segundo trimestre del año 2024 gracias por su atención en nombre del grupo Banco Interamericano de Desarrollo le expresamos gratitud a las autoridades panameñas por habernos acompañado en este foro y brindar información determinante en los proyectos que lideran con la aprobación